Luis Quiñones fue un gran boxeador barranjeño, quien en el mejor momento de su carrera en esta disciplina murió como consecuencia de los golpes recibidos en un rin de boxeo. Fue el 30 de septiembre de 2022 cuando el guerrero Luis Quiñones, como era conocido en el deporte, falleció luego de permanecer por días en un coma inducido y posteriormente quedar en coma cerebral. Su padre hoy lo recuerda con gran sentimiento, buscando que su memoria no sea perdida en el tiempo. No la he superado y quién sabe si la supere, porque eran las esperanzas mías de verlo campeón. Y él siempre me decía que iba a ser campeón mundial. Este hombre busca que su hijo sea recordado como un guerrero de vida y por su empeño por llegar a ser un gran boxeador. Su destino terminó siendo la muerte por fuertes golpes recibidos en un rin. Sin embargo, hoy este padre, que aún sufre la muerte de su hijo, pide que este no sea olvidado. A mí ninguna identidad del deporte, sea Inderma o sea la alcaldía o la liga de Santander, la liga del Atlántico, nadie se ha pronunciado algún subsidio tan siquiera, alguna cosa, nada con nosotros, nada, nada. ¿Usted qué hace? Yo manejo taxi, yo soy taxista. El próximo 30 de septiembre se cumplirán dos años del fallecimiento de este gran deportista barranqueño, ex alumno del Colegio Industrial, cuya pasión por el boxeo lo llevó hasta Barranquilla para cumplir sus sueños sin pensar que en un rin encontraría su muerte. Siempre recordaremos con cariño al guerrero Luis Quiñones.